Que esta Navidad sea el inicio de un año lleno de bendiciones y prosperidad para ti y tu familia, y que juntos celebremos esta época con su verdadero significado, el nacimiento del niño Dios. Que Dios te bendiga y una feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea tu amigo, Cristófer García, el Pachá. Mi pueblo no deja de cantar, aunque hayan nubes negras y tormentas, aunque a veces se pierde el horizonte, mi pueblo encuentra la verdad. Mi pueblo no cede a la maldad, es una tierra de gente valiente, la fuerza del amor es quien nos mueve, mi pueblo triunfa, mi pueblo canta, mi pueblo siembra. Esta Navidad en la tierra mía, cae la bendición y aguacero de alegría.